Ah, qué bonito programa, estoy viendo en la tele, no me vayan a regañar por estar esta tarde Oye, hasta hace un momento aquí mi hermana, Pinky, ¿dónde estás Pinky? Hola Termi Casi arriba, ya sabes que no podemos subir la escalera solos Atención, mira esto, mira este parkour épico Ah, ¿viste eso? ¿viste eso? Sí, 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 probazo, probazo Ahora es cuando te caes ¡Oh, no se lo hizo! ¡Quieres Spider-Man! ¡Quieres Spider-Man! ¿Te encargas una serenata? ¡Ay, mi hijen! ¡Oh, no! ¡Buenas tardes! ¿Qué hago? Me estaban pidiendo que fuera su novia ¡A la madre! ¿Quién eres tú? ¿Qué te pasa, abusa? ¿No escuchaste? Me habían traído banda ¿Para ti? No Sí, no, que me quería enamorar No, era para mi hermanita ¿No es cierto? Era el novio de mi hermana, digo, nada más para pasarte el chisme ¿Qué? ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Estamos en un bosque o no? ¡Ay! Abuela, ¿por qué me pateas? Abuela, tal educada De verdad que sí, es una grosera, la verdad Sí ¡Órale! ¡Ay, me sacó volando! Ok, Pinky, corre en nuestro momento ¿Qué te pasa, hijo? Corre, Pinky, es nuestro momento ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¿Por qué está...? ¿Por qué? ¡Es hijo está corriendo en el piso, Dios santo! Pinky, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? Eh... Nada, ¿a quién me iba a sentar? ¡No! ¡Para allá! ¡Órale, saca ese hijo! ¡Órale! ¡Soy harto! ¡Oh, no! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no me aceptó! ¡Ya estoy harto, ya! ¡Uy! Rompiste la puerta, era mi puerta favorita ¡Toma! Una pregunta Una pregunta ¿Dónde está tu hermanito? ¡Dos! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡A la madre! ¿En qué momento rompieron la puerta? ¡Para que veas, para que veas! ¡Hola! ¡Mijita, ¿dónde estás? ¡Yo, yo! ¡Yo estoy detrás de ti! ¿Qué? ¡Me sacaron volando! ¡No estoy detrás de ti! ¡Ay, no! ¡Ya me vio! ¡Ay, no se me vio! ¿Dónde están? ¡Otro tan niño! ¡Yo estoy en la sala! ¡Digo, no! ¡Estoy en la sala! ¡Vas a la sala! ¡Ay, aquí está Pinky! ¡Hola, Pinky! ¡No! ¡Yo no veo nada! ¿Dónde está la abuela? ¡No está afuera! ¡Ah, no, sí está afuera! ¡Ok! ¡Ahí está! ¡Pongan atención! ¡Arriba, Jesucrito, mami! ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Se murió! ¡Vaya, vay, vay! ¡Pongan atención! ¡Me ve, me ve, me ve, me ve! ¡Sí! ¡No! ¡Sí, ¿me ve o no? ¡Pero bien, a la cara! ¡A la cara! ¡Me ve bueno a la cara! ¡Te vemos a la cara! Bueno, mira Nani O sea, yo Me mato ya de fin Ahora sí ¿Cómo le está diciendo? Ahora sí Nani O sea, yo Así la hace, ¿no? Como los chavos Como el meme Ahora sí que sé Como el meme Usted también No, no, no A mí no ¿Cuál niña? ¿Soy niño? A la madre, Pinky Levento Pero mismo, tan pelones Pinky Levento Ah, burlándose de la calvicie Pinky, ¿tienes llaves? Encontré las puertas Pero no Órale A la madre ¡Ajá! ¡Me salve, me salve! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! Pinky, tenemos que encontrar llaves Ayuda ¡Oh, mira! ¡Dios! ¿No van a querer los sandwiches que les hice o qué? ¡No! No, no, no Ya se leen, gracias La piña Vale, vale, vale Vente, vente, Pinky Ay, pártela ¡Ah, mira, mira por acá! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ayuda! Me buggeé Me buggeé Encontré un arma ¡Oh! ¡Vile, perro, pa' que se meta bien! Ok No quería hacer esto, abuela No quería hacer esto Pinky, tranquila ¡Dudududududu! ¡Cortes comerciales! Ok, por alguna razón yo no me morí Pinky Soy un ninja Mira lo que tengo en la mano ¡Mirá lo que yo tengo, hijo! ¡Ay, no! ¡Lo perdí! y me dejan de pegar por favor y soy lo más bello de este mundo tengo otra llave aléjate de la abuela tengo otra llave abrí una puerta ahora la quemó la quemó ¡Qué tonta! ¿Qué te pasa? ¡Vas a quemar la casa! ¡Sí! ¡Quemar la casa! ¡Viste qué estrategia! ¡Tremenda estrategia! Muy graciosa, ¿eh? Muy graciosa, órale. Agarra el martillo otra vez. ¿No está? ¡Ah! Le hay que ir junto otra vez. ¿Muere, cohetio? No sé. ¡Pinky, huye! ¡Abuela, abuela! ¡Aquí no me tiras! ¡Abuela mi cola, órale! ¡Deme! ¡Deme, hijo! Tranquila, tranquila. Mira, podemos resolverlo como gente civilizada. Civilizada, mis nalgas. ¿Dónde, mijo? ¡Pégale! Jálale, 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 viejón. Si le gusta. Jálale. ¡Miedo, carnal! No te veo. Salte un poquito para acá. No te veo. Salte un poquito para acá. Que no te veo. Jaja, mis nalgas. ¡Ay, niños! No me lo van a creer. En el baño no está. ¡Ah, la torre! Soy una cosa... ¡Cállate! Voluctuosa. Ahí está, ahí está. ¡Pinky, ya la ve! ¡Pinky, ya la ve! ¡Ya la vi, ya la vi! ¡Espere! ¿Qué? Les hago un trato. ¿Ajá? Si me dejan en paz... ¡Tu cola! ¡Vamos, Pinky! ¡Nos falta muy poquito! ¡No! ¡Nos falta muy poquito! ¡No! ¡No! ¡En el momento! ¡En el momento! ¡Pero no tenemos nada con qué pegarle! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Le pegamos, con qué le pegamos, Pinky! ¡Oh! ¡Ganamos! Bueno, like, compartir, suscribirse, se agradece. Eh, si quieren más videos con Pinky y con Dani, pues, donenme para pagarles porque sale caro. Cobran caro. ¡Patear a Dani, sí! Bueno, en fin, tienes los canales de Dani y de Pinky en la descripción, como siempre. Muchas gracias por ver. Y, Dani, deja de tirarte pedos. ¡Qué asco, Dani! ¡Te voy a patear! ¡Qué asco! ¡Chao! ¡Ellos! ¡Despídanse, maleducados! ¡Adiós! ¡Es que yo estaba esperando que Dani se callara! ¡Hola, adiós! ¡Me gusta el pan! ¡Ya, Dani! ¡Adiós!